Y a diferencia de lo que fue el año pasado, que fue bastante complicado por la no venida, digamos, de la reválida por parte de la Comisión Provincial de Guardavidas, este año, bueno, se volvió a tomar la prueba anual de suficiencia y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hubo una convocatoria excelente de todos los compañeros, no solo de aquí de Necochea, sino que asistieron también guardavidas de la provincia de San Cayetano, Lobería, Tandil, Juárez, algunos de Mar del Plata. Y bueno, la parte técnica se dio en el nadatorio palestra, en las horas de la mañana y luego en el salón de la municipalidad, en el salón Domingo Talaborelli, bueno, tuvimos la capacitación de RCP, primeros auxilios y manejo de desfibriladores, donde, bueno, te vuelvo a repetir, la convocatoria de guardavidas, la verdad que no nos cansamos de decir, siempre tienen su responsabilidad y su compromiso con el trabajo, así que nada, tuvimos la visita del secretario general de la Federación Argentina de Guardavidas, representando a la Comisión Provincial de Guardavidas, así que nada, estamos ya, es lo que nos da, recordamos que esta prueba anual de suficiencia es lo que nos da el apto para trabajar temporada tras temporada, ¿no? Y esto ya de cara a la temporada veraniga 2019-2020, ¿no? Así es, así es, de cara, recordamos que todos los años los guardavidas tenemos que dar un apto físico de entrenamiento para estar aptos para trabajar todas las temporadas, ¿no? Claro. Y la importancia que Necochea recupera la sede, ¿no?, de este tipo de capacitación. Sí, el año pasado hubo un conflicto bastante importante, hubo gran cantidad de ciudades que no tuvieron la posibilidad de tener reválida, recordamos que Necochea históricamente, desde que tengo uso de razón, siempre tuvo reválidas, el año pasado no sabemos si por política o por algunas cuestiones, bueno, gran cantidad de ciudades, sumada a Necochea, no tuvo la reválida, cosa que ocasionó gran cantidad de contratiempos para los compañeros, porque tuvieron que viajar hacia ciudades diferentes como La Barría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así que bueno, este año volvemos a notar la importancia de tener la reválida aquí en Necochea, ya que bueno, más de 350 guardavidas se dieron cita, ¿no? ¿Queda alguna otra reválida o no? Ahora hay una grilla de reválidas que hay en toda la provincia, yo particularmente estoy indicado como representante de la Comisión Provincial de Guardavidas para salir a tomar algunas reváridas a la provincia, así que tendré que ir a Mar del Plata, representando la Asociación de Guardavidas y la Comisión Provincial, ¿no? A Mar del Plata, Montehermoso, Claromecó, Tres Arroyos, Conel Suárez, así que tenemos un trabajo ahí también.